¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 60 kilos, 850, 6-0, 850. Con un récord de 6 peleas, 3 ganadas, 3 perdidas. Una de ellas ganada por knockout. Es oriundo de Roque, Sáenz Peña, provincia del Chaco. Puebla, Pablo, Puebla y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza 60 kilos, 400, 6-0, 400. Con un récord de 13 peleas, 8 ganadas, 5 perdidas. 4 de ellas ganadas por knockout. Representa el barrio Parque Casas de Rosario, provincia de Santa Fe. Blas, Caro. Primera round. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. Firme el profe Martínez. En la sindicación. Ramón Martínez, el árbitro. Caro que viene de pelear en Estados Unidos. Segundos afuera, primer round. Comenzó. ¡Ah! Boxear. Bueno. Pantalón con flecos. Un buen cross. Para el chaqueño Puebla. Buen blanco. Tengo el azul y el amarillo dorado en el pantalón del local de Caro que tiene a Iván Prosti en el rincón. Bien. Quien pasó por nuestro puesto de trabajo. Buen combate. Nos dio una palmada que todavía nos duele. Pegaba, Iván, ¿eh? Grandote. La carrera de Puebla ha sido intermitente. Ajá. Peleando cada dos años. Muy bueno. Debutó en el año 2012. Muy bueno. Y tiene tan solo seis combates. Más allá de la inactividad, fíjate que bien lookeado en esta ragaza. Con ese pantalón, con esas botas, con flecos. Las botas. Parejo. De Argentina. Boxeo de primera. Parejo. Bajo la producción del señor Faresse. Qué buena mano. Con Mauro. Con Cristian Vázquez en la dirección. Cross de izquierda. Sur de la punta. Cross de izquierda. La metió Caro. Ahora derecha arriba. Excelente. La izquierda ascendente que falló. Se pelean a la media distancia. Bien plantado en el centro del ring el Chaquinio. Amagando con la izquierda. Amagando con la izquierda. Uno, dos, tres golpes de Caro. Un, dos. Claro. La descarga el cuerpo. La descarga arriba. Y ya el pómulo derecho de Puebla está marcado. Derecha cruzada. Derecha cruzada. Llegó la mano del Chaquinio. Amagando con la izquierda. Amagando con la izquierda. La remamos desde temprano. Excelente Aper. Derecha desde lejos de Puebla. Izquierda el cuerpo de Puebla. Gancho de izquierda. Está en pista, Blas Caro. Trabaja en las imprecisiones de Puebla. Lo ha dejado venir y cuando lo dejó venir lo embocó a Puebla. Lo domina. A fondo la derecha de Puebla. Respuestas de Caro. Parece jugarse el ángel en el reparto Puebla. Derecha arriba a fondo de Caro. Se va desdibujando el ángel de Puebla. Se va inflamando. 18 para el cierre del capítulo 1. Boxeo de primera edición verano. Toma buenas decisiones. Blas Caro toca y se va rápido. En el fixture del verano, en este febrero, final de enero, viene mandándose al café derecha arriba de Caro. Rincón es. Segundo round. Ocho victorias. Cuatro antes del límite. Cinco derrotas. Dos por knockout para Caro. Segundo round, pedazo. A boxear. Vuelta dos. Puebla de azul y blanco. Puebla de dorado, blanco y geleste. Unos representan a Santa Fe, el otro representa a Chaco, el hombre de Concepción de Bermejo. Buen combate. En el comienzo de la vuelta dos, pareció llegar recién Puebla. Bajó peligrosamente las manos Caro. Salió caminando. Con plasticidad, con plasticidad, con aplomo. Suelto, dice el profesor Martínez. Muy bueno. Derecha zurda y abajo, otra mano de Caro. Muy bueno. Lindo derecha arriba de tono, la mano de Caro. Son intermitentes las apariciones de Pablo Puebla. Parejo. Que ya anda abriendo la boca en señal de buscar aire. En el marco del capítulo dos. Qué buena mano. Un boxeo de primera que será el próximo sábado. Carmen de Areco. Con Walter Lleva. Con Lucas Montesino en el fondo. Clos izquierda. Que será el 18 con sede a confirmar. Y Kevin Muñoz. Y Juan Carrasco. Y Franco Acosta. Domina el combate. La información de último momento es que Mar del Plata corre riesgo. Claro. Muy bien. Y que el Galuchi tomaría forma para ser la sede del evento. Aquí en San Lorenzo. Donde se da batalla. Lindo ascendente de derecha de Caro. Buena guardia. Tiene movimientos finos. Elegantes. Plásticos. Zurda, zurda. Ahora. La cruza. Abraza al Chacrero. Falta de 50 segundos. Para que se cierre. Esta round número dos de seis. En la noche de Bermúdez. La bonita. Que anda con Emily. Y un niña. Y ahora su primera pelea. Después de ser mamá. La domina. En este reestreno. En esta vuelta. Y después de la derrota frente a Amanda Serrano. Claro. Pasó la pandemia. Está venido. Un buen combate. La derrota con Serrano. Y esa hermosa niña que anda por aquí. Con los mismos ojos que Daniela. Muy bien. Va Bláscaro. Serrano peleó esta noche también con Erika Cruz Hernández. Excelente. Somos boxeo de primera. Lindo ascendente. De Caro. Metió Puebla. Acelero Puebla. Tercer round. Vamos a ver si toma temperatura la pelea. Comenzó. Si encuentra más explosión. Hace mucho calor. Bueno. Techo bajo. Un buen trozo. Luces cálidas. Buena presa. Jornada de verano. Se transpira. Buen boleado. En la asociación vecinal Díaz. 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 Y se arranca la vuelta número tres. Buen combate. Bláscaro. El que salió a tirar y a copar la parada. El pómulo izquierdo de Puebla está bastante marcado. Menea a la derecha, Caro, antes de tirarla. ¿No se acordaron a Marcelito? Muy bueno. De su amigo Celestino. La pelenchinada. Muy bueno. ¿Cuántos años, no? Qué lindo. Qué exhibición vio en aquella noche. Pelenchinada. Parejo. Izquierda de Caro. El trabajo de las mejores peleas del ciclo tiene que estar. Marcelito, Marcelito. Qué buena mano. Derecha el cuerpo de Caro. Con Jonathan Barros. Doble izquierda. Derecha de Caro otra vez. Cross de derecha. Cross de derecha. Apá. Lo hizo cabecear como perrito taxista recién caro a Puebla. Lo hizo ver las luces. Genial. Por el momento es un blanco fácil porque no retrocede en ninguna de las situaciones en las cuales se está recibiendo castigos. Se desordenó el chaqueño. En la medida que se desordena va a encontrar Caro quizá. Más lugar. Bueno. Uno, dos de Puebla. Uno, dos de Caro. En la medida de la fin de la fin de la fin de la fin de Puebla. Le prendieron el samba a Puebla. Atención. Recordemos que Blas Caro entró prácticamente por la ventana a esta carterera. Se removió la escartería a Puebla. Surda de Caro. Buen round. Empezó a devolver Puebla. Excelente. Aperta. Con lo que tiene de energía algo en la pelea. Volta 3 de 6. Gancho de izquierda. A fondo tiró Caro. Caro que ha ganado la mitad de sus peleas por knockout. Puebla que ha perdido 2 de 3 por knockout. Peleó con Eddy Romero en el debut. Ya domina. Veneri. El tema que viene. El son. En caída la carrera de Caro con 5 derrotas. Con 3 en las últimas 5 en realidad. Un buen round. Pero tampoco le dio continuidad a su carrera. Muchos años, pocas peleas. Desde el 2012 cuenta con su licencia de boxeador profesional. Últimos 10 segundos. Mitad de combate que se rima en la noche donde pelea Samson Ross. Cuarto round. Blas Ezequiel Caro. En este round número 3. Comenzó. Cuarta vuelta. Perazo. A boxear. Empieza la vuelta 4 de 6. Buena pareja. En la noche de C4 con Díaz. Bien. Hablamos de... Buen combate. Caro. Y hablamos de Puebla. Reciente enganchaz. Caro. Favorito. Pantarón azul. Dorado y blanco. El que tira a la derecha boleada. El que prepara el carterazo. Puebla cruza a la derecha. Muy bueno. Habla de un compromiso constante con el trabajo, con su entrenamiento, con su carrera. Blas, Caro, lo llamaron en esta semana. Está impecable físicamente. Listo para subirse al ring. Pero por más que tiene entrenamiento, no se la esperaba. Quizá el trabajo de fondo no es el mejor en la preparación de Caro. Qué buena mano. Pantó en Puebla. De largos brazos. Que no los hace Valero. Por ahora. Cross de derecha. Cross de izquierda. Sí, lo que no está encontrando justamente es la distancia. Genial. Y el tiempo. Domina el combate. Le ganan velocidad. Caro. Y mentalmente en la acción también lo gobierna. Ahí va Caro. Mete la derecha cruzada. Ahí va Caro. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Todas llegan arriba. Lo abraza a Puebla. Le dolió la mano. Busca piedad. Parece el momento para el boxeador santafesino que va a buscar la pelea. Derecha arriba. Lo movió. Dobla derecha. Buena guardia. Está bien Puebla. Anda bamboleante. Ascendente de caro izquierda en punta. Buena guardia. Derecha a fondo. Excelente Aper. Puebla. No está bien. Gancho de izquierda. Pajaritos en el aire para Puebla que le cuesta. Gancho de derecha. Pajaritos en el aire para Puebla que le cuesta. Derecha a fondo. Se le movió la estantería a Puebla. No está bien. La domina. Pajaritos en el aire para Puebla que le cuesta. Eso. Está llegando con pasillo. Vuelve a tomar aire. Un buen round. Vuelve a recobrar energía. Quedan 33 segundos para el cierre del capítulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todas manos arriba que llegan. El árbitro tiene que estar atento. Es un momento de desborde. Excelente. Es un momento de desborde. Upa, upa, upa. Se fue para atrás. Cinco. No está bien, ¿eh? Seis. No está bien. No está bien. No está bien. Terminá la cá. Ocho. Bien. Terminá la cá, Martínez. No está bien. No está bien Puebla. Caminó como goleado. Último diez. Ato. No pisa bien. Quinto round. La altura que está en favor de Puebla no la puede aprovechar. Comenzó. Si no suma un trabajo diariamente. Un buen cross. Bueno. 40-35. Vamos a ver, Regaza, si Puebla, el chaqueño se recuperó en ese minuto de descanso. Donde llegó absolutamente mareado. Buen combate. Sí, además fue en el cierre de la vuelta. Sin rumbo alguno llegó al rincón. A boxear. Caro el de azul, el de dorado y el de blanco. El de botas negras. Tiene buenos movimientos. Linda finta. Buen traslado. Muy bueno. Y va a buscar con esta bomba arriba. Doble izquierda. Muy bueno. Movió a Puebla. Empieza a ser un papelito que se lamea en la noche de San Lorenzo. Pero no le sobra el aire acá. Parejo. A medida que se afirme. No porque tiene capacidad para vaciarse. Y para recuperarse también. Digo, para vaciarse físicamente. Qué buena mano. En la medida que cargue la máquina para tirar una mano a fondo. Me parece que lo esquira. Ahí sale en la nariz de Puebla. Le molesta. Derecha a fondo. Paso atrás. Excelente. Le cuesta la pelea. La siguiente Puebla. Otra derecha. El cruzado de mano derecha de Puebla que tiene el dedo en el gatillo. Igual. Pero claro, es más. Claro. Muy bien. Tiene mejor a Naren. Excelente. El combate de San Lorenzo. Evitó como pudo Puebla. Un minuto diez. Vuelta cinco de seis. En la noche de seis peleas profesionales. Derecha a fondo. De uno y otro. En la media distancia están. Guardia arriba. Hace un minuto de mano derecha. Cuenta. Excelente Aper. Contenta Puebla. Con poca puntería. Con poca puntería. Con poca planificación también. Gancho de derecha. 45 segundos de esta porción. ¿Tiene hambre, perro? Sí. Me hizo acordar. Justo que nombré porción. No quiere derretir como una muzarela, caro. No está viendo un buen combate. A Puebla. Un buen round. Ascendente de mano izquierda. Se cierra el capítulo cinco. Aguanta el flaco, eh. Wow. Excelente. Se le enfría el cometido. A caro cometió la derecha. Aguantó Puebla. Rincones. Sexto round. Pablo Puebla por momentos sin un norte. Comenzó. Vox. Último giro Martín Pera soporta y se esporta. A boxear 25 montes hermosos anuncia a Nermonios y Alexis Torres en el mes de febrero. Un buen boleado. Un suelo de primera. No para, eh. Y habrá grandes novedades. Bien. Para este año donde cumpliremos 30. 30 pirulos. Boxeo de primera. Charito tiene casi 20. ¿De cuánto? Están quitando por ahí, que son 18, 17, no sé. Tendría que contar bien. Muy bueno. Charito es el más grande, ¿verdad? Muy bueno. Sur de Caro. Derecha de Puebla, izquierda arriba de Caro. Lo que no tengo duda es que dentro del ciclo somos de los que más veladas hemos hecho. Derecha a fondo de Caro. Qué buena mano. Un, dos, tres. Otra izquierda y otra derecha que... Cross de derecha. Teja arriba con parte de Caro. Excelente. Con la boca llena de sangre abriendo. Genial. Buscando aire. Uno, cuarenta. Le cuesta. Le pesa la pelea. Domina el combate. Se prepara la bomba. Ragazza. Apronte en la lona. Hay mucha sangre ya en el rostro. Claro. Se viene el ladrillazo, ¿eh? Muy bien. Derecha y cabeza y otra vez el pobre Puebla. Está casi nocao. Sí, Martínez por momentos un poco lejos de la acción. Hay respuestas de Puebla, pero es sangrienta la pelea. Buena guardia. Se toca la nariz como buscando aire, como acomodándola. A Caro no le sobra el aire tampoco. 55, 54. Boxeo de primera. Edición de Sábado. Gancho de izquierda. Pegado a Rosario. San Lorenzo. Cabecio de vuelta Puebla. Se viene, se viene el caos, ¿eh? Sí, no, no, ya. Martínez. La domina. Martínez. Por menos le hizo una cuenta. Condescendiente con... Está viendo un buen compañero. Martínez. Un buen round. El único objetivo que tiene el de Chaco es terminar de pie. Ya no hay chance. Derretido físicamente. Lleno de sangre en el pantalón. Sin respuestas físicas. ¡Ato! Pero con el objetivo cumplido. Terminó de pie. Final del boxeo. Caro. Y Puebla. Caro, pero el mejor, ¿eh? En la noche de San Lorenzo. Lo mejor de la pelea. Round número uno. Siempre del centro del ring hacia atrás. Buscando en el detalle. Sumándole variantes a su boxeo. Rápido, mentalmente. Distribuyendo con muy correctos, largos, cruzados. Por momentos, las decisiones de Puebla le facilitaban un desarrollo más fácil a Caro. Poca movilidad. La guardia de Arratos de Mallada. Y ahí crecía también la figura del boxeador de Morón. La cuenta de protección de Martínez en el round número cuatro. En donde sacó la mayor diferencia. Sufría en el quinto round. En ese sprint final. Y otra vez la derecha. En forma de cross. En forma de directo. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Los tres jueces. Los señores. Ramón Benavides. Carlos Cordier. Y Mario Marcolín. Han visto un único ganador. Y han puntuado de la misma forma. 60 puntos. 53 puntos. Ganador. Por puntos. En decisión. Unánime de los jueces. De Rosario Santa Fe. Blas. Caro. Ganó. Ganó caro nomás. El local se queda con la victoria. Se prestó al espectáculo. Se metió en la cartelera sobre la obra. Sin embargo. Como bien marcó. Silvana Carcetti. Profesional de ley. Bien entrenado. Estuvo a la altura. Y consiguió una victoria más.